Música Este es el Club Adulto Mayor, yo no soy presidente del Club Adulto Mayor, pero soy la presidenta de la Junta de Vecinos. Bueno, después de un año y medio de estar encerraditas por el COVID, nos juntamos hoy día, primer día, con las señoras del Club Adulto Mayor. Una alegría enorme porque no nos veíamos tanto tiempo, un año y medio que no nos veíamos, así que ha sido una alegría de encontrarse con las señoras nuevamente. También contenta y ojalá que podamos seguir juntándonos. Bueno, acá lo que se hace es jugar de la lotería un rato, compartir, tomar unas 11 y bueno, ir de ahí a las 5 y media, un cuarto para las 6, irse a la casa. Y eso es lo que les gusta a las personas, venir a jugar, luego de entretenerse. Yo soy Ana María Ávila Fuente, socia de este grupo de adulto mayor, que se llama Eterna Juventud, o Eterno, no me acuerdo bien claro el nombre, pero estamos participando hace hartos años acá y estamos felices hoy día porque por primera vez, después de que empezó toda esta crisis de años graves, ¿no es cierto?, de coronavirus, nos hemos reunido gracias a que estamos en esta fase de apertura. Es una instancia que a nosotros nos permite compartir, nos tomamos unas ricas once, jugamos lotería, hacemos harta actividad y que nos hacen muy bien. Sobre todo a las personas que ya estamos pensionadas, porque tenemos el tiempo disponible para ello. Así que gracias a Dios que estamos reuniéndonos de nuevo y ojalá Dios quiera que esto continúe y que no haya ningún problema, para que podamos seguir juntándonos, que nos juntamos una vez a la semana, semana a semana. La verdad de las cosas es que fue bastante fuerte y angustiante. Primero teníamos el temor, de por ser adultos mayores, éramos los que nos íbamos a contagiar. Para nosotros fue difícil porque nuestros nietos y nuestros hijos no nos podían visitar. El encierro nos hizo a nosotros tener momentos de depresión, de insomnio, angustia y miedo. El temor que pensábamos que algo nos iba a pasar y que nos íbamos a morir. Gracias a Dios después empezaron con la vacuna y ya empezamos a tener un poquito más de permisos para salir. Y ya estamos tranquilos porque yo por lo menos, todos los que estamos acá tenemos las dos vacunas y tenemos el pase de movilidad que nos ha permitido salir y estar sin miedo. Pero siempre presente que hay que tener, no es cierto, todos los protocolos que se nos piden. El uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, la distancia, no estar donde haya mucho tumulto de personas. Entonces, eso si uno lo toma en cuenta y lo tiene siempre presente, vamos a salir adelante. Todo depende de nosotros. Nosotros somos las personas que tenemos que tener siempre presente que si no nos cuidamos cada uno de forma personal, la verdad es que sería un cargo. Yo he visto, he salido muchas veces y he ido y he visto gente sin mascarilla. Que uno sabe inmediatamente qué tiene que decirle, ponte la mascarilla. O sea, yo el consejo que les daría sería seguir cuidándonos, teniendo las medidas de los protocolos, vacunarse, estar bien las vacunas, revacunarse si hay que hacerlo porque sabemos qué significa inmunidad para nuestro organismo, para nuestro cuerpo y poder estar con defensa ante cualquier situación que nos ataque. ¿Vale? ¿Vení allí?